Yo acabo de probar pierna y yo creo que es como pernil. ¿Por qué? Es bueno. Me gusta. ¿Vale? ¿Es el agua de pierna? ¿Pierna con abajas? ¿Es el agua de abajas? Si. Si te gusta de este lado, te es más práctico. Y así ya ves como está tu lado. Vamos a ver. Si te gusta cebolla, le pongo cebolla. Si. Le puedo poner caldillo de chile. No pica, es muy rico también. Mira, puedes ponerlo así. No pica. No pica, nomás es un saborizante. ¿Pica? Si. El que pica más es esta. Si, esta también. ¿Quieres tener un refresco? Si. Poca o sidra. Poca. O tengo agua de fruta, de piña, de guayaba, de limón. Una poquita. ¿El aguacate si te gusta? Si. Es muy rico. Un todo tipo de salada es muy rico. Si, es muy rico. Estas un sede de cubano. No, no. Un sede de cubano. No, no. No, no. No, no, no. Alguém es un sede de cubano. ¡Qué vaca! ¡Cara, y parece mucho de búsqueda! ¡Para comer aquella! ¡Enorme! ¿Vale? ¿Está muy enorme? ¡Sí! ¿Tienes que valga la pena comerte una? ¡Ah, no! ¡Voy a mi comer una torta riquísima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Muy rico! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Y de nada! ¡Invejecante! Oh, ¡Y el Cirilo también me dio para probar chorioso! ¡ SECiont! Invejecante... ¡Regos! ¡Muchas gracias! ¡Dale este de nada! ¡Michamos! ¡Genial! ¡ horizon! Chorizo. Es bien con limón, yo creo. Es muy bueno. Pero me gustó más de pierna. Pierna... No sé si es pernil. Parece, ¿sabes? Pero no es no. Es un presunto. Diferente. Entonces está. Tchau. Hasta más.